¡Hola chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, este no es un vídeo de un look, el look que llevo ya lo he hecho en otro tutorial Os quería enseñar un poquito lo que me voy a llevar de vacaciones en plan maquillaje nada más, ¿de acuerdo? Me voy unas tres semanas, un poquito más por ahí y bueno, creo que me llevo bastantes cosas Me gustaría llevarme muchas más, pero bueno, me es imposible Entonces, bueno, os voy a enseñar un poquito lo que me llevo yo, ¿de acuerdo? Obviamente por el día no me suelo maquillar, tema playa, piscina, niñas, etc. Pues no suelo maquillarme, hombre, mi máscara de pestañas waterproof o un poco de gloss, sí, ¿no? Pero el hecho de luego por la tarde salir a cenar, paseos, etc. Vamos, eso no me lo quita nadie, aunque esté súper de vacaciones o súper de verano Vale, entonces os voy a contar un poco lo que me llevo Tengo este bolso que me lo compré en el Verska hace como un millón de años, ¿vale? Es un bolso de estos bandolerita Pero bueno, lo he visto acolchadito y lo he visto perfecto para llevar mis paletas, ¿de acuerdo? Veis que es un bolso, pero bueno, me entra la paleta de MAC, de Kimpsey Entonces, lo que he hecho ha sido ponerme una paleta de cuatro con sombras neutras, ¿vale? Con sombras mate para iluminar Llevo la, si no me equivoco, llevo la Jest, llevo Naked Lounge, la vainilla y la Pluff, ¿vale? Es una paleta de tonos blanquitos, neutros, para iluminar debajo de la ceja o hacer algún... algo natural, ¿de acuerdo? Esta Luego me he hecho una paleta de cuatro para hacerme los ahumados Que esto siempre me saca mucho de apuros para llevarlo en el bolso por si luego no puedo pasar por casa o por el hotel ¿Vale? Llevo la Espresso, llevo la Black Tide, la Smooth Y esta me parece que llevo otra vez la... Ah, no, esta es la Sroom La Sroom, Espresso, Black Tide y la Smooth ¿Vale? Las cuatro para la paleta de ahumado Eh... diráis que estoy loca, ¿no? Pero bueno Aquí me he hecho una paleta de 15 con... con colores, ¿vale? Entonces, eh... la mayoría o muchas de ellas, esta, 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 no, esta, esta Son de colección, entonces no sé deciros el nombre, pero más o menos he puesto lo que me iba a llevar en azules, en marrones Combinar con el... dos lilas y un dorado Y luego el tema de los verdes, ¿vale? O sea, un poquito para poder combinarlos, ¿de acuerdo? Esta es la paleta de 15 Bueno, si estáis interesadas en saber algún color o cualquier cosa me lo dejáis escrito, ¿vale? Esta es la paleta de los 15 colores que me llevo de vacaciones Y bueno, como os he dicho, lo llevo aquí en este bolsito bandolera que me va perfecto Vale, luego llevo mi... he cogido mi... mi manta de pinceles, ¿de acuerdo? Con esta es la que yo empecé a estudiar Vamos, tengo la manta y me gusta tenerla siempre impecable Vale, todos los pinceles limpios Le paso aceite de oliva o Nivea para hidratar el... la piel, ¿de acuerdo? Es cierto que aquí tengo algunas sucias, pero porque son las que acabo de utilizar, ¿de acuerdo? Y ahora fuera de casa no puedo estar continuamente limpiándolas Por eso me he puesto bastantes Son de MAC, son de Sephora Son regalos, son de la escuela donde estudié O sea, tengo popurrí Tengo muchas, ¿vale? Pero lo siento, aunque me ocupe, mis pinceles tienen que ir conmigo Vale, así que es lo que me llevo Luego un poco de popurrí Bueno, hasta la tengo un poco vacía Llevo este neceser, ¿de acuerdo? Esto me lo dieron en Clinique Por compra de productos Yo no sé si todavía lo tienen Pero bueno, es de Clinique Venían muestras, como compro el tratamiento allí Entonces, ahora... bueno, tengo aquí, os voy a enseñar Llevo lápices ¿De acuerdo? Llevo un eyeliner, el penultimate de MAC Que es con punta de nylon ¿Vale? Es para hacer los eyeliner súper rápido Para no tener que estar con la Fluid Lines En algún momento no me da tiempo, ¿vale? De MAC Luego que llevo El Graph Black El negro, ese también ¿Vale? El negro, el Graph Black No sé si puedo enseñaroslos todos ¿Vale? Este es el de To The Beach El verde Llevo New para los labios El magenta y el cherry Luego llevo el... Este que es negro, el Pinky Que también... Uy, negro es rosa ¿Vale? Estos son para los labios Para tener un poco de todo El negro, el verde Llevo el blanco, el Fascinating Para dentro de la Waterline Pues algún día me quiero hacer algún look Un poco más asentero El azul ¿Vale? Un par de azules Y llevo el Lingerie para las cejas ¿De acuerdo? Esto es lo que llevo en lápices ¿Vale? Estos son los lápices Que los voy a dejar por aquí Luego de máscara de pestañas Llevo la de Lena Rubinstein La Felin Y la Opulash de MAC Que esta es la nueva que ha salido de MAC Que estoy súper contenta con ella ¿Vale? La Opulash y la Felin Las dos Esta es porque si quiero Trabajar un poco más la pestaña Un look un poco más recargado La Felin Y para salir del paso Que en el momento me da volumen Y me alarga La Opulash ¿De acuerdo? Luego, bueno Llevo la Paint Pot La Bar Study De MAC Y mi compañera Paula Que te adoro Me regaló de Make Up For Ever La sombra en crema La tengo sin utilizar La morada ¿Vale? Que esto para hacerme un look Así con algún dorado Es fabuloso O con verde Bueno, esto sí que te da tu guanta Todo el día Vayas playa, piscina O donde vayas ¿Vale? Ay, que no puedo cerrarla Bueno Uy Bueno, vale De Make Up For Ever Este es el tono Aqua Creme El número 19 No se va a ver En un piviento Pero bueno ¿Qué más? Llevo el iluminador El Shell De MAC Que es un iluminador En crema Que esto te saca De cualquier apuro En ojos Cachetes Y tirando Luego, bueno En glosses Llevo solamente Estos cuatro ¿Vale? Son de colección Son uno rosa Dos naranjas Y el lila ¿Vale? Electric Fuchsia Litchy Lux Cha Cha Y Pink Lemonade ¿Vale? Glosses Luego Me he hecho Me he puesto En unos tarritos Para no llevarme Demasiado Uy Me ha caído uno Bueno Llevo mirar Pigmentos ¿Vale? Pues llevo uno fucsia Uno de purpurina Llevo Uno rojo Voy a ir dejando aquí Llevo uno plateado Que hace mucho Que no me hago Un look con plateado Lo haré Llevo naranja Llevo morado Y esto es un polvo De estrellas De O polvo de diamante Que se llaman De Make Up For Ever ¿Vale? Una muestrecita Que me dieron las chicas Pues también me lo llevo Porque las noches de verano Y brillando morenita Me gusta Ah Y aquí llevo Esta es una muestra Del Turquesa De Make Up For Ever También es la de la sombra En crema Que este sí que lo voy a Estas las voy a usar seguro Porque Quedan fabulosas En el ojo Llevo el Black Track De MAC De la Fluid Line Para hacerme eyeliner ¿Vale? Tapar esto siempre Muy bien chicas Porque en cuanto le entra Un poco el aire Se seca ¿Qué más? Llevo un corrector En el tono NW25 El Studio Finish Por si acaso Me sale algún Granito de más O eso Porque ya sabes Que cuando vas a la playa O estás genial O de repente Todo lo que no te sale Durante el año Te sale en el verano Así que en el tono NW25 De eso quería hablaros De la base de maquillaje ¿Vale? Sigo usando todavía Bastante blanca Pero no he querido utilizar Mi tono ¿Vale? El NW20 Del Studio Fix Así que me estoy poniendo Un tono más El NW25 ¿Vale? Es un tono más Pero bueno Lo matifico un poco Con un polvo claro O con el Studio Tech ¿De acuerdo? El Studio Tech En el tono NW20 Igual un poco así El tono de la piel ¿De acuerdo? Y eso sí Para dentro de un par de Una semanita Un par de semanas Que ya va entre negra De la playa Eso espero Llevo el Mineralize En el tono NW35 ¿De acuerdo? Me gusta porque Me deja la piel Muy satinada Muy brillante Y me sube bastante El tono Pero me queda natural ¿Vale? El 35 Por lo menos Es el que Lo tengo del año pasado Por lo menos Es el que Perdonad Por lo menos Es el que me iba bien ¿Vale? Y el resto Que tengo aquí Son barras de labios Llevo Russian Red Llevo Ángel Full Fuxia Costa Chic El Victorian Que lo llevo puesto Fresh Almond Llevo Lady Gaga Llevo también Este de El morado Que va con el magenta Estupendamente Fue de Liberty of London Se llama Petas and Peacocks ¿Vale? Y Y bueno Pues de barras de labios Sí que llevo ¿Vale? Llevo bastantes Porque bueno Llevo la Morange Llevo Mac Red La Mif Bueno Llevo un poco de todo ¿Vale? Para poder combinarlo Con los glosses Y con el perfilador Llevo colores bastante fuertes Porque A lo mejor Salganles de la piscina O de la playa Y vas a comer Por no ir con la cara así plana Pues por lo menos Llevar fuerte Los labios ¿De acuerdo? No sé Yo os digo un poco Más o menos Lo que hago La previsión que hago ¿Vale? Si vosotras podéis coger Algo de todo eso Pues estupendo Llevo mi espejo De aumento de 10 Que muchas me preguntáis Que cómo es posible Que me vean esto Bueno Sería un poco miope Pero es que me viene genial Para maquillarme Es de better Son 6 euros En el cortinguez ¿Vale? Bueno Es que es imposible Pero tiene aumento de 10 Es mucho Y luego Bueno Me quedan simplemente Los polvos Y los que llevo Son el Brunette Que he sido De una colección Que es tonos Desde el marrón Hacia el rosa ¿De acuerdo? Todo para iluminar Es un polvo mineral ¿Vale? Llevo el By Candle Light Porque es bastante clarito Y Ahora que no estoy muy morena Me viene estupendo Es un dorado Y rosita Es muy muy bonito By Candle Light Y como no El Beats Brown De la colección To the Beats Que ya sabéis Que es un polvo bronceador En crema Pero al contacto Con la piel Se vuelve un polvo Y es fabuloso ¿Vale? Y Poca cosa más Ya no sé Qué contaros Ya está Solo me llevo eso De maquillaje No sé Ya me contaréis A ver qué os parece Me decís Pues te tendréis Que haber llevado esto O te has pasado Y ya me comentáis A ver si Qué os parece Y si os ha servido De ayuda O decir Mira pues esto me lo puedo llevar Que a lo mejor me sirve Pues nada Me comentáis ¿Vale chicas? Y bueno pues nos seguimos viendo Ahora con más frecuencia ¿Vale? Me he visto muy fuerte Que os quiero muchísimo Hasta luego Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!